Bueno, le doy las gracias a la parroquia, a la alcaldesa, a Bosca, que hizo esta donación. Bueno, a nosotros nos hace dividir de mucha ayuda porque en realidad nosotros perdimos todo. Fue pérdida total. Así que, qué decir, gracias por esta tremenda donación. Eran 25, después fueron 50 y ahora son 100, así que no voy a ser la única beneficiada. Van a haber muchos más vecinos de distintos sectores que van a estar a lo mejor tan contentos como yo. Los verdaderos líderes de esto, del movimiento Schoenstatt, junto con la alcaldesa y la comunidad, que nos pidieron esta ayuda y nosotros encantados de poder participar en esta reconstrucción. Y como yo les decía antes, que cuando el fuego se apaga, no se termina el incendio, sino que aparte lo más difícil es que reconstruir. Y entrando el invierno, con toda esta gente que está damnificada y que aún no puede tener una estufa en su casa, nosotros nos lo pensamos dos veces y como Bosca aportamos para que puedan pasar lo que queda del invierno calentito. Estamos en el sector de Poduco Alto. Hasta este sector ha llegado la primera estufa que se instala de esta campaña, que era María Tabriga. Un grupo de familias católicas que llegaron los primeros días del incendio a Santa Juana a ayudarnos a evacuar, a limpiar, que ayudaron a llorar también juntos. Se organizaron y siguieron preocupados de nosotros y durante estos meses hicieron una campaña. Ellos lograron juntar para comprar 25 estufas de combustión lenta. Y se unieron, gracias a Dios por amistad, con la empresa Bosca, que dijo, bueno, si ustedes compran 25 estufas, nosotros regalamos 25 estufas también. Y luego, cuando fueron conociendo desde Bosca la necesidad de Santa Juana, dijeron, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a donar 75 estufas y eso nos permite llegar a 100 familias de Santa Juana con estufas de combustión lenta para este invierno. ¿Deberían haber llegado antes? Sí. Estamos alegres de que ya han llegado hoy, porque los días están, estamos justo en una ola de frío bastante dura. Esta iniciativa que parte con este grupo de familias católicas termina hoy día ya concretada con la entrega de las primeras estufas. La selección la hemos hecho desde la Iglesia Católica, priorizando a las familias que lo perdieron todo, las familias que tuvieron algún daño extra, por ejemplo, algunos que han perdido familiares, que es un dolor grandísimo, y estas estufas traen esperanza. Bueno, es una gestión de nuestro cura párroco, el padre Ricardo. Nosotros hemos tenido una ayuda de él que ha sido fundamental. Ahora, cuando de repente nos desesperamos, porque hay personas que no pueden recibir ayuda del gobierno, porque tarda mucho, porque no nos alcanza, hacemos otros listados y el padre ve de dónde conseguir esa ayuda. Y la verdad que de repente llegó Bosca y también el gerente hizo otra donación más y ahí hemos ido viendo cómo tocar puertas y llegar a otras familias. Y esta ayuda es maravillosa, porque es como que llega al corazón de las familias, porque el hogar va a estar calentito, es más eficiente con el uso de leña y en verdad ha impactado al corazón de nuestra comunidad. Estamos muy contentos y muy esperanzados en que podemos levantar Santa Juana también desde el amor, desde el compromiso y desde la lucha diaria, con conciencia en que la unidad nos hará llegar a un resultado concreto y sabemos que el camino es largo, pero tenemos las ganas, tenemos la esperanza y tenemos el corazón para levantar nuestra comunidad.